Buen día, mi nombre es el PNCOE. Mi nombre es el PNCOE. El PNCOE es el PNCOE. El viernes 26 de mayo 25 y 26 de mayo el fin de semana. Que todos pasen bien el fin de semana. Que tengan buen viernes. Que Dios y la Iglesia bendiga cada hogar para que no falte el pan de cada día y el trabajo. Muy buenos días. Muy buenos días a Soco, la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. Les da la bienvenida en esta mañana. Voy a desdoblar por la otra porque está lindo el amanecer. Les da la bienvenida especialmente saludando a los paraguayos que se encuentran en el exterior que añoran su tierra. hoy viernes 26, viernes 26 de mayo del año 2023 aquí en pleno avenida Adelino Martínez. Tenemos las 6 y 12 minutos en la República del Paraguay en la ciudad de San Lorenzo la ciudad universitaria. Deseándoles un feliz y bendecido fin de semana. Que disfruten en familia. Una mañana espectacular. Ya empieza a salir el sol. Y nosotros aquí ya nos preparamos también para la fiesta de San Juan del Migrante el día de junio. Si Dios quiere. Esta semana por ahí el martes estaré reuniéndome con el cónsul para organizar ese tema de San Juan del Migrante para tener lo mejor de la gastronomía colombiana. y el 4 de junio peregrinación para peregrinación de los migrantes a la Virgen de Cacupe domingo de a las 4 y media de la mañana salen tres buses de la parroquia Virgen de las Mercedes Los que quieran ir tienen que comunicarse en la parroquia Virgen de las Mercedes allí en Asunción del Paraguay. Así es que ya saben y el 24 tendremos el sorteo de la camiseta tendremos también una fiesta allí en el Quincho en aviadores con el grupo Solidaridad Colombiana donde estará Sergio Tálvaro jugador del Olimpia colombiano entregando al ganador haciendo el sorteo y entregando la camiseta que él usa en los partidos al ganador al que compra la boleta que es para la solidaridad de los colombianos en Paraguay. Así es que después viene ya el 20 de julio por supuesto estaremos mirando a ver qué hacen el 20 de julio claro que sí y bueno nosotros acá rumbo a la ciudad de Fernando de la Mora para la ronda de mate con arepa de mote agua de panel y cafecito colombiano que va de 7 a 8 de la mañana por Radio Paisa la voz de Colombia en Paraguay de 8 a 9 por Radio Paisa la voz de Colombia en Paraguay de lunes a sábado lo más importante es que todos los días los talleres son totalmente diferentes los lunes en la radio hablamos trabajamos sobre el tema de las adiciones sobre el alcohol los días martes sobre el amor sobre la familia los días miércoles sobre la prosperidad los días jueves el cuerpo habla lo que la boca calla y hoy viernes de soltero viernes de venado viernes de yacaré viernes cultural trabajamos sobre el amor sobre el amor y aquí ahora sí continuamos acá por esta ruta cuidado y ahora sí continuamos acá comprarme el jugo si me hace el favor dos y bueno continuamos acá vayamos a ver qué nos dicen las noticias para más información seguimos nuestras redes sociales y consulta a las bases de condiciones en www.familial.com.py banco familiar el banco para vos a continuación el rotativo nacional nos están acompañando Radio Grucidad de Pedro Juan Caballero Radio Pop de Encarnación Radio Vive FM 104.3 Coronel Oviedo Anan Vivera de Villarrica Uruguay FM 98.7 Misión FM 93.1 de Ayola Radio El Ángel de Capitán Miranda Radio Tapiracuay de San Están Islao Miracampana de Horqueta Radio Ñata Indí de San Están Islao Radio Dutí desde el departamento de Caaxapá Radio Conciertos de Presidente Franco y de San Islao y bueno seguimos acá seguimos acá en la ciudad de Fernanda de la Mora la ciudad Comen y Feliz Aprovecho para saludar a todos los paraguayos que se encuentran en el exterior y en especial los que aman la tierra guaraní. Un saludo y esperando a todos esos colombianos que me están escribiendo, que están viniendo para Paraguay para radicarse, para hacer su inversión aquí en Paraguay. Sean bienvenidos a su segunda patria porque Paraguay es nuestra segunda patria, el único país en el mundo para el colombiano que no somos extranjeros, somos paraguayos y lo bonito es que el paraguayo en Colombia también es colombiano automáticamente y que se siente un colombiano que se sienten felices los 2.500 colombianos que existen, 2.500 paraguayos que viven en Colombia. Más o menos estamos como divididos porque acá también más o menos 2.500 colombianos. Sí, colombianos en Paraguay. Porque es un acto presencial, no se puede trasladar hasta otro lugar. Haciendo referencia al caso en Bururú y dejando un poco la puerta abierta también para el caso de Rico Balea. Habría que ver también cuáles son los tiempos ahí, porque yo entiendo que estoy hablando específicamente de estos casos que tienen procesos judiciales abiertos, pero tengo entendido que en caso, por ejemplo, de que por alguna u otra razón que no sea un motivo de privación de libertad propiamente, que se yo, puede ser por la enfermedad o por algún accidente o por una emergencia y no se puede asistir, hay un lapso entre día y quince días. Eso explicó ayer, no, Bruno explicaba el caso de Manuel Radice, que se dio una vez. Justamente, ¿verdad? Entonces, claramente ahí también, obviamente, depende del congreso, pero están esos tiempos previstos también en caso de que alguien los pueda asistir ese día en particular. Un saludo, por mande de Villarica, ¿cómo está, Carlito? Buen día. Buen día, un gusto siempre. Este es un lugar al equipo de radio y en Indultí. 18 minutos. Porque no tengo nada para comer ya. Estamos grabando en vivo y en directo. ¿Ay, en serio? Sí. ¿Me olvides? ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? A ver. Sí, querido, bueno. ¡Gracias! Excelente. Imagina su fin de semana aquí con ese, ¿eh? Gracias, creo que está Andrés. Sí, Andrés. Sí, señor. 22 grados de temperatura de Villarrica, cielo parcial nublado. Un lindo. Un cielo anulado de inusiastos estará en el barrio. Está noche va a llevar a noche. Y mañana sábado anuncia día lluvioso. Una vez que Carlito me invitaron a ir a Villarrica Sí, señor En los próximos días, así que me voy a estar cayendo en cualquier momento Con gusto, con gusto A tomar un gran detalle Que le avisaba al peor, porque él no va a estar Ah, claro, está bien caro Deli, 10 veces ando en la última ocasión De venir un maligno que fue en Núñez de Buenos Aires El pobre, sí Todo su vida para sus vacaciones Hablando del guta Gracias Carlito, con gusto siempre Deli Romero, Radio Laje, Capital Miranda, buen día Buen día, ¿qué tal Aníbal? Saludos cordial para ti, también para Ricky Juan Con toda la audiencia de Ñandutí La audiencia también de Radio San Andrés Radio Laje, límite de la cadena del sur 20 grados, la actual temperatura que tenemos A esta hora de la mañana en Colonia Unida Y bueno, el día de hoy ya se estará dando inicio Al primer congreso de turismo Colonia Unida Que se va a estar realizando el día de hoy Y va a continuar el día de mañana Y al finalizar, por supuesto, se va a hacer un tour Prácticamente por todas las Colonia Unidas Conociendo los lugares más emblemáticos Esto se está realizando En conmemoración a los 15 aniversarios Del Centro de Información Turística Materoga, aquí Ubicado en la ciudad de Bellavista Compañero disertante De nivel De las Colonia Unidas Del departamento Itapúa A nivel nacional Y también, por supuesto Disertantes internacionales Que van a estar Impartiendo charlas Sumamente importantes Acerca del turismo Aquí en las Colonia Unidas Este fin de semana Compañero Y si Me dijo que me vaya Pero nunca me respondió el teléfono Sí 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 La gran experiencia Que todo con Carlitos Acaba caer lo mismo Dice ¿Cuándo ahora? ¿Dónde está avisando ya con tiempo? Lo mismo Yo creo que tenés que avisarle Llevarle un pack de cerveza Y ahí te va Le va a tener la piel No Gracias, Denis Dale, compañero Vení Romero Radio Lange Capitán Miranda Un pack no, hermano Pero tengo un barril Le tiene que llevarle Un pack no Y el servo Le va a dar ya Porque tiene el puerto de Pachito Claro No Tanto tiene que ser como mínimo dos Un barril de 30 por ahí No, un barril o ya No, y el chón Nomás le va a hacer No le van a Cerveja Hay una detención En el aeropuerto Silvio Petirossi El personal del departamento De investigaciones Hecho punible Se tuvo a Laura Lisi Espino La de 24 años Con orden de captura Por exposición De peligro Intentó realizar Un viaje a España Fue interceptada En un control Por la policía Y fue deteniendo A disposición De la autoridad De competente ¿Quién? Esto se daba Una que detuvieron En el aeropuerto Silvio Petirossi Ahí está entonces La detención De esta chica Laura Lisi Espino La que tenía Y contaba Con orden de captura Y él le parió Tenía orden de captura En el aeropuerto Esta es la versión operativa En la zona del aeropuerto Silvio Petirossi Y ampliando lo que estamos hablando Reciente Y con respecto Del caso De los parlamentarios Recerar un poco Lo que dice El juez Gustavo Amorite Que interpretó Que no existe Esta doble inmunidad Y rápidamente Hizo esta convocatoria Para La próxima semana Para el viernes ¿Cara el viernes de hoy? Viernes Viernes de julio Para la audiencia De imposición de medidas Para Ericko Galeano ¿Qué va a pasar Si es que la justicia Determina Por ejemplo Presión preventiva Que tiene la justicia Y esto le impidiría Jurar Hasta el 1 de julio ¿Va a ser posible o no? Y habría que ver Realmente Si es que va Lo primero Este 2 de junio A la audiencia En posición de medidas Yo creo que va A chicanear De alguna forma Y no va a aparecer A esta audiencia Esta línea con nosotros El jefe De la comisaría Quinta de Asunción El comisario Alberto Molinigo ¿Cómo te va comisario? Comisario Buena intervención Sobre este hecho De su cuarto Intento de robo Grabado También Una herida Soliciendo Almas de fuego Esto ocurrió En la zona De Tecadista No lo de la madrugada Así es Hubo un conducto Luego Que Acaba de Servicio Al son de Tecadista En la zona De Japón O sea Hacia Repúblicano Y una vez que llegó En la zona De Tecadista De Tecadista De Tecadista De Tecadista De Tecadista De Tecadista Estos sujetos Tentaron Robarle Entonces Estos Estos Objetos y uno de los autores que llevaba más fuego y para salir parado y pues también los movimientos de la mano esto le da a un conductor de vol desean nuevamente una gran cantidad de denuncias y el hecho que están ocurriendo en oro a este servicio en particular en los décadas puestos sobre todo a los conductores de vol él recibió una herida en la mano derecha fue ya asistido derivado a un hospital en el que estado se encuentra este hombre comisario la persona que fue en visida ahí en el final del trauma posiblemente ya pasó esta iniciaría al caso de denuncia y se retiró 500 milímetros ya que tuvo el servicio original y salía en las manos no afectando ningún giro uno comisario sin animo a estimatizar a los barrios de la zona baja los reportes por lo menos que recibimos siempre tienen que ver con que los responsables de estos asaltos a conductores de plataformas los llevan hasta la zona vulnerable sin mucha circulación de personas y ahí comete su socialidad por lo menos en la zona de Barrugueros hay reportes similares si, Barrugueros no creo que en la zona de Barrugueros 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 se han acompañado muchas veces vienen a la zona de Barrugueros y se les acompañan y han de llegar al destino ya de cancelar las solicitudes y las señores de los ministros de los conductores no están haciendo caso a eso para que se pueda acompañar y evitar que exista justamente estas cosas conciernos reportables serían tres las supuestas personas que pidieron el servicio pero el 8 de amanecer tenemos las 6 y 27 minutos aún no tenemos las 9 y ya 6 y ya 7 minutos el día no se tratando de cargar a ver si en carlos que ave maría ¿Viste? Se vino de frente, ¿o no? ¿Lo viste? Y por eso, de parte del motocicletista. Demasiado. Gracias por atendernos, ministro. Uno, por hablar un poco de las medidas que se tomaron en la cárcel de Takumbú después de este error en la liberación de esta persona condenada por casos de aborto sexual. ¿Cuántas personas están implicadas, digamos, están afectadas por estas medidas? Bueno, en... Pueden separar a un grupo de gestión, claro, ocho personas que estaban subiendo funciones en las madrugares ubicadas. ¿Cuáles son tus cargos, ministro? Y, bueno, ¿en qué? Y, bueno, aquí también de... ... de que se pueda también investigar y... ... colaborar, eh. Tanto la Fuerza de Ejecución como el director... El director... El director... Mucha cebolla, ¿viste? Claro. De la penitenciaria de Takumbú hay algunos sinvaliados. Sí, ocho. Ocho sinvaliados. Las personas que están en la parte judicial. Ah, de la parte judiciales de Takumbú. Nosotros hablábamos con la jueza ayer, ella nos decía... ...que no había ninguna necesidad de que este hombre... ...dable a Takumbú para ir a estos judiciales, sino que allí en Takumbú ya podían haber revisado el legado... y haberse dado cuenta que era una persona de alta peligrosidad, que tenía 30 años de condena, que la última condena era la más reciente. ¿Por qué esa revisión no se hizo en Tacosco? Bueno, justamente porque el loco no estaba en el momento de seguir sobre todo esto la ficha. Esta condena es el motivo por el cual se le liberó. Había dos soluciones judiciales de causas que él tenía también, que le toleraban con su problema y no estaba hasta esa es la causa que es la autora del mural. Pero también tu... ¿Cómo?